La gente de Nacional Potosí presentó hoy en la mañana a Claudio Chasior como el nuevo técnico del equipo Rancho Guitarra. Claudio Chasior viene a ser el tercer técnico que dirigirá al equipo de los Altos de San Juan en lo que va del torneo. Nosotros vimos el resultado. Podemos trabajar bien, podemos trabajar muy bien, pero si la plata no entra al arco, el de nada. El primer partido para el nuevo técnico de la banda roja será en Apaz cuando el domingo le toque enfrentar al Tigre de Achumani. Este equipo no es el que está tan atrás. Entonces tratamos de equilibrar y tratar de equivocarnos. Siempre digo, los técnicos tienen que equivocarse lo menos posible en la formación y lo que ejecutan son los jugadores después.